¿Qué es el trabajo de la ciudad de Manhattan? Sobre todo mi trabajo lo he centrado en Manhattan. Me lo he tomado como un gran teatro donde he tratado de buscar a la gente que te toca el corazón y que te emociona de alguna manera. Hay situaciones como las que podemos ver aquí, en estas imágenes tomadas en este café o en este bar, donde lo que trato es de entrar un poco más en la intimidad de las personas, en sus estados de ánimo, digamos. Y muchas veces, después de hacer la foto, es cuando la foto nos enseña cosas. No puedo dejar de pensar cuando veo esta imagen de este barman aquí al lado de la barra en Hopper. Me ocurrió, por ejemplo, retratar a esa mujer. Cuando le hice la foto yo no vi esta historia que estaba transcurriendo aquí, detrás de ella. Estos dos enamorados, los protagonistas de The West Side Story, ¿no? Y ese es el punto, digamos, para mí, metafísico y que me hace que me interese esta foto. Pero la foto me la mostró una vez hecha, ¿no? Hay fotos como esta donde, digamos, ella es una peluquera en el Lower East Side. Y cuando yo me la encuentro, veo al personaje, pero no veo la situación. Y entonces me planteo esta situación con ella. Lo mismo ocurre en Park Avenue. Primero me siento flechado por este personaje del sur, los andares, los caminares que tenía. Un hombre, posiblemente, que debe recordar que era de Atlanta. Y le planteé hacer estas fotos en este túnel. Entonces hay una combinación de fotos, digamoslo así, donde he sorprendido a la persona en su intimidad y en otros casos donde he provocado de alguna forma o escenificado esa situación. Aparte que los personajes que te vas encontrando van apareciendo y desapareciendo, también hay, de repente, como imágenes fugaces. Es algo que aparece y desaparece en ese flujo de imágenes que hay en la ciudad, ¿no? Lo mismo me gusta tener en ese momento en el centro de la casa. donde se acerca el metro, se produce un sonido ensordecedor, la gente ya se prepara para entrar al convoy y en ese momento se levanta el viento, el aire y a este hombre le levanta la corbata. No sé a qué distancia estaba de este hombre, pero a un metro, plantarte delante de él y esperar el momento que llegue el margón, el convoy, levantar tu cámara y hacerle la foto, es la sensación, lo que yo siento es muy fuerte. Hay violencia, sientes efectivamente que el hombre se puede violentar, que el puedes molestar, al mismo tiempo te sientes como que lo tienes que hacer, te sientes asaltado por esa imagen, te sientes de alguna manera emocionado por el gesto y la presencia de este tipo y tienes que hacerlo. Es como un reto, ¿no? En la mayoría de las ocasiones que me he acercado la gente y le he pedido permiso para retratarle, que en la mayoría de los casos me he encontrado con un sí, con la aceptación de una forma muy excepcional, me he encontrado con el no, ¿no? En la mayoría de los casos es una colaboración la que he encontrado con el neoyorquino a la hora de hacer las fotos, ¿no? Estas fotos del año 2010, yo había pasado por este mismo establecimiento en el 2009, o sea, un año antes, y había retratado simplemente lo que son los maniquís, ¿no? Y en el 2010 me encontré con este personaje que estaba dando, digamos, propaganda para la venta de estos trajes, ¿no? Esto es lo que tiene Nueva York, ¿no? Esto es la City, esto es Wall Street, es Broadway y sin embargo te puedes encontrar esta imagen, también como de otra época, decadente, de otro tiempo, ¿no? Es un hombre que está vendiendo trajes, sin embargo, fíjate qué pantalones lleva, qué corbata. Cuando la gente se entrega de esta manera me emociona, según estoy haciendo las fotos, ¿no? No. 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 No.